¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, tenemos a otro profesor, Yolú. ¿Así se dice? Exactamente, Mago Yolú. Mago Yolú, cuéntame, ¿qué me vas a preparar? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Porque los chicos están en la casa y quieren ver, quieren ver espectáculo, quieren ver show, quieren ver entretenimiento. ¿Qué me vas a hacer? Mira, la magia tiene varias especialidades. ¿Ya? Yo tengo especialidades, yo tengo la especialidad de magia de cerca. Claro, claro, que sea un poquito más acá, por favor. Primeramente, eso quería yo, mostrarte esto. ¿Qué es lo que identifica? ¿Qué cosa es esto? Es una... Una macetita. Una macetita, ¿cierto? Una maceta. Claro. La maceta tenemos que pasarla así simplemente, y quiero que simplemente tú soples, que a cuenta de todo, tú vas a sacar la vara. Ok. Uno, dos... Y tres. Saca la vara. Saca, saca. ¡Estamos! Un drama de flor para una dama. Muchísimas gracias. Disculpa. Ay, qué bonito. Sí. Cuéntame. Ahora, ese tipo de magia también, tú también tienes tu escuela, creo, de magos, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. A ver. Ahora, ¿se podría hacer, por ejemplo, desaparecer a Ricardo Rondón? ¡Ah! Eso es como el niño, ¿no? Eso es como el niño, ¿no? No, el niño no. Si le desaparece, que pase para mi casa, ya no hay problema. Muy bien. A ver. Mira, mira. Cuéntame. Acá va a aparecer una pelota. ¿Cómo has hecho eso? Agarra, agarra. A ver, la estoy agarrando. ¿Qué es lo que te parece que es? Es una esponja, ¿cierto? Claro. Es una esponja. Pero tengo dos. A veces la gente piensa que las esponjas, pero estas esponjas son las narices de los payasitos. No, no. Claro, claro, no. Es un clown. Un clown, un clown. Claro. La pelotita se puede desaparecer. Sopla, por favor. Y nuevamente puede aparecer. Nuevamente. ¡Oye! ¡Espera! 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 Me está mariendo. A ver, una vez más. Pero mira, si juntas tus manos así. Ya, así. Junta, junta. Junta tus manos así. Vamos a juntar las dos pelotas en tus manos. Cierra fuerte, por favor. Ya. Cierra fuerte y vas a concentrar. Ya. Vas a contar hasta tres nuevamente. Uno, dos, tres. Sopla. Mira, mira, mira. Padre humano se convirtió en un lindo conejito. En un lindo conejito. ¡No puedo creer! ¡Increíble! No puedo creer. ¿Los chicos lo pueden hacer, eso? Claro, todo el mundo lo puede hacer. Durante todo el año tengo también una escuela de magia. Ah, también tiene una escuela de magia. Y también tengo una tienda de magia. Ah, ok. Una tienda de magia que está abierta hace casi seis meses. Ah, ok. Donde todos los chicos, aficionados, magos, aficionados, pueden acercarse y comprarse artículos de magia. A ver, quiero ver más trucos, quiero ver más trucos, quiero ver más trucos. ¡Qué magia! Quiero ver emocionismo. A ver, a ver. Dicen que a los magos, a los magos, a los magos nos identifica mucho con las cartas. Claro, exacto, sí, es cierto. Lo que he traído acá son unos, no sé, es un joker. Claro. Es un personaje y vamos a contar un poco. Ok. Uno. Por la cámara acá, por favor. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco jokers. Ahora, si un joker me lo guardo, ¿cuánto me quedarían en la mano? Cuatro. Cuatro, exactamente. Por supuesto. Yo solo intento hacer esto de acá y me aparecen los cuatro bases de la barata. ¡Qué cosa! Ahora, con los cuatro bases podemos hacer algo, ¿cierto? Ah. Te voy a hacer tres preguntas. A ver, pregúntame. Si contestas correctamente, te ganas un premio. Ay, Dios. Te ganas una beca en la escuela del Mago Yolu. Mira. A ver, a ver, me puse en problemas, chicos. Sóplenme, por si acaso. Primera pregunta, primera pregunta. A ver. La mano acá, la cámara aquí. ¿Qué carta es esta? Un as. Un as de trébol. Un as de trébol, ¿cierto? Primera pregunta bien contestada. Claro. Ok. Tu manito derecha así, por favor. As de tréboles. A ver. Aquí. Ok. Segunda pregunta, segunda pregunta. Ok. Vamos, viéndolo bien. ¿Qué haces este? ¿Haz de qué? As de espada. As de espada. Segunda pregunta bien contestada. Ok. Vamos bien. As de espada. Ahora, si este as de espada lo coloco debajo de esta carta. ¿Dónde queda el as de tréboles? ¿Debajo o encima? Encima. Mira, puedes ganar o puedes perder. ¿Debajo o encima? Pero si me has hecho más que yo digo que es encima. Encima. Te estás engañando, ¿me parece o no? Ah, ya. Debajo o encima. As de trébol está encima de la carta de as de espada. Sí, pero encima de mi mano. Mira. ¿Y qué tengo que comer? Porque lo que tú tienes ahí, claro. ¡Ay, no! ¡Mire! Los haces rojos. Los haces rojos. Oye, qué interesante. Me encanta. A ver, para cerrar con broche de oro, vamos entonces. ¡Incesionante! Vamos a ver un último, una última magia, por favor. Porque quiero ver, quiero que me impacte. Quiero que me impresione. Y no solamente a mí, como a los chicos que están en la casa ahorita. Y la mamá también. ¿Ustedes recuerdan que había un guapo muy famoso, David Blaine? Claro. Que paseaba por las calles y hacía trucos a la gente. Cierto, cierto. Que caminaba, qué sé yo. Creo que hay una serie y todos los demás. Exactamente. ¿Ya? Una moneda. ¿Qué es esto de acá? Un sol. Se puede comprar alguna cosa. Una luquita. Una luquita. Pero la moneda hay que probarla porque a veces dicen que están falladas o falsas. Entonces... ¿Te la estás comiendo? ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Se la comió! No puedo creer. Pero, pero, pero la moneda la puedes revisar. Claro. Mira, toma. ¿Cómo la voy a ver si no la tengo? ¿Dónde está? ¡La robaste! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! A ver, en tu nariz salió. Igual. ¿Qué cosa es esa? ¡Sí puede salir por ahí! ¡Oye! ¡No! ¡Increíble! Un fuerte aplauso para el mago John Lu. Muchísimas gracias John Lu. Gracias a ver. Esas cosas a los chicos les encantan. Exacto. ¿Dónde podemos encontrar tu escuela y la tienda donde pueden encontrar todos esos accesorios? de magia para que los chicos se diviertan. Bueno, les invito a visitar la página web www.tiendademagia.com.pe o www.magiaperuana.com. Ya. Las clases las dicto durante todos los años, todos los sábados. Pueden llamar al teléfono 997-888-322. Excelente. Nos esperamos a todos ustedes. ¡Qué! Muchísimas gracias, gracias por venir aquí hasta el mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias.